Y el EFERCE, cuando estuvimos acá, quisimos traer con Corea para que el SEMAOLIN pueda construir y desarrollar un proyecto de CEDERJAP en Sudamérica para la construcción de los vehículos 8x8. ¿Y qué faltaba? Una firma. Pero nosotros estamos acostumbrados a destruir, no a construir. ¿A quién ha hecho esto? Ah, ha hecho el coronel. Ah, no, 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 no. No hagan eso. Por el amor de Dios, no hagan eso. Tiene que haber una línea de corto, mediano y largo plazo.